Pizano, porque hay un dato importante que le faltó comentarnos de otra información. Carmen, ¿cómo es? Perdón, estamos de regreso contigo, Carmen. Pizano. Sí, gracias, Armando. Bueno, pues nada más para comentarte que el día de hoy en el Congreso del Estado se mandó al archivo, se le dio carpetazo a una iniciativa presentada por el PRI para crear la policía rural. En el Estado por ahí hubo una pequeña discusión entre la diputada Germa Leticia González Sánchez e Isidoro Basaldúa del PRD, porque acusaba a Germa Leticia que la Comisión de Seguridad ni siquiera analizó a fondo la propuesta y, bueno, en medio de la exigencia de los habitantes de comunidades que dice ellas, son alrededor de dos millones de guanajuatenses. Hasta ahí, bueno, ya era una nota común, pero después ofrecieron una rueda de prensa acompañado a los diputados del PRI. A ver, nomás platícame, un poco esta policía rural iba a depender de la Secretaría de Seguridad. ¿Había que incrementar quizás el número de efectivos, darles armas, etcétera? Es un tema como presupuestal, por lo que probablemente se nieguen, ¿no? Exactamente, dependería de la Secretaría de Seguridad Pública, pero habría que designarle un presupuesto adicional a esta secretaría. Y, bueno, ella decía que ni siquiera se habían hecho por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas del Congreso del Estado un estudio, bueno, a fondo para ver cuánto dinero se necesitaría y que, bueno, se trata... ¿Y eso es por el tema de la inseguridad en el campo, Carmen? ¿Que están creciendo los robos? Exactamente, Armando, por ahí voy. Se trata de, ella mencionaba que era atacar robo de ganado, robo de insumos agrícolas, pero también... Se roban los pozos, el cable, los pozos, los arrancadores, ¿no? Exactamente, pero también los homicidios y las lesiones, porque son muy comunes, es muy común que en las comunidades se presenten también estos hechos. Pero, bueno, ya después en la rueda de prensa que ofrecieron acompañados de campesinos, advierten los campesinos que hasta la necesidad de seguridad y de las fuerzas o de policías que pudieran estar resguardando y el rechazo por parte de los diputados en el Congreso, están pensando crear autodefensa en las comunidades. Esto lo dijo el dirigente de la CNC León, te comento el nombre rápido, se llama Manuel Hidalgo Venegas, es el dirigente de la CNC León, y bueno, él dice que ya no pueden con la inseguridad que se vive en las comunidades y ante esta negativa de los diputados para crear la policía rural, pues están pensando ya en crear autodefensas, porque cada vez los delincuentes invaden más los espacios, pero también Arturo Contreras de Irapuato mencionó que el robo de hidrocarbura en las comunidades es constante y que esto también pone en peligro a los habitantes de las comunidades y se sumó a la propuesta del dirigente de la CNC León de crear su autodefensa. Pues delicadísimo asunto que lo menciona así, la inseguridad ciertamente se ha ido al alza en la zona urbana de León y en la zona rural, como ahora se deja ver, pero tampoco hay alternativas de parte de quienes niegan el apoyo para crear esta policía rural. No, 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 nada más lo que reprochaba Irma Leticia en su discurso es que la comisión de seguridad que preside Juan Carlos Muñoz Márquez se basó en un documento enviado por la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se les consulta a la Secretaría de Seguridad la viabilidad de crear esta policía rural, responde la oficina de Álvaro Cabeza de Vaca, que no es necesaria porque con las divisiones existentes se atiende a las comunidades rurales. Entonces, basándose en esta respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, la comisión de seguridad, bueno, aquí en el Congreso, da carpetazo a la propuesta del PRI, que, bueno, de manera concreta presentó Irma Leticia González Sánchez. Y surge esta advertencia de que podrían crear autodefensas en las comunidades rurales de León y de Irapuato, o en general en Guanajuato. Bueno, pues sí. Así es. Así se planteó, así lo vamos a conocer. Carmen, gracias. Gracias, Armando, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.